El analista Luis Andia y el representante del Colegio de Abogados de Santa Cruz analizaron las causas y efectos de la destitución de un ministro y la renuncia de otros dos, los principales retos del nuevo ministro de Economía. Ante la renuncia de tres ministros este día lunes, el analista Luis Andia dio su opinión sobre la situación que atraviesa el gabinete del gobierno central. Toda renuncia, toda crisis de gabinete es un problema para un gobierno, ¿no? Un gobierno no se puede dar el lujo de perder ministros y además que le renuncie ministros. Normalmente debe ser al revés. Esa es una verdadera crisis de gabinete y además muy complicado en la recta final del gobierno. Estamos prácticamente a dos meses de la finalización de este gobierno y que haya ministros que decidan irse, cerrando ya el capítulo de este gobierno, es realmente algo para pensar. Y esto es una mala nota en el capítulo prácticamente final de este gobierno de transición. El presidente del Colegio de Abogados, el doctor Julio Eues, indicó cuál será el rol fundamental que debe cumplir el nuevo ministro de Economía, Branko Marinkovic. Yo creo que el primer rol que tiene que tener el nuevo ministro es destrabar el tema en la Asamblea Legislativa de los créditos internacionales que se encuentran ahí esperando y que son de mucha necesidad y mucha prioridad para los bolivianos. Ese destrabe va a ser la tarea principal, creo yo, del actual ministro, el nuevo ministro de Economía. Al igual, Eues, indicó sobre los motivos que cree que llevó al ex ministro Óscar Ortiz a alejarse del Ministerio de Economía. Yo creo que probablemente más allá del regionalismo, creo que ha habido una especie de incompatibilidad de caracteres porque el uno es pacifista y el otro obviamente que no lo es. En ese sentido creo yo que por ahí han ido también ahondándose la crisis y actualmente existe una crisis en el actual gobierno. Para finalizar, el analista Andia manifestó que esta situación se verá reflejada en el partido de Demócratas. Demócratas está sufriendo hoy día el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Porque encontró en ella una posibilidad de mantener vigencia política. Si bien podría ser gobierno, si no fuese gobierno podría tener de todas maneras senadores, diputados, y su renuncia lo ha dejado prácticamente fuera del juego nacional. Hoy día Demócratas está fuera del juego nacional, seguramente va a apostar todas sus fichas a mantenerse por lo menos regionalmente. Los tres ministros que fueron posesionados el día de hoy en el gabinete presidencial fueron Branco Marinkovic, Álvaro Tejerina y Gonzalo Quiroga.